La siguiente ronda, cuando saltan los dos equipos a la cancha vistiendo de blanco a la izquierda de sus pantallas con mangas azules, pantalón azul, el conjunto del Sala 10 de Zaragoza de verde y de negro, el conjunto de la Universidad de Málaga Con mediación de Colo, primera posesión para el conjunto andaluz La posiciona a Colo, el envío en largo, el cabezón se va demasiado alto La salida de este saque de esquina, a la izquierda, intento de volea exterior De controlar el balón, izquierda jugada en estático Conta ahora, gol, 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 gol de Carlos Romero Gol de la Universidad de Málaga Espectacular, compete en plancha, inició la jugada armando para la Universidad de Málaga La apertura para Carlos Romero y un jugada a personal, se plantaba la frontal y el disparo cruzado a media altura Carlos Romero consigue hacer el primero del partido El partido apuntaba a que nos íbamos a poner Cuando se va a pasar sobre su par, si por la paralela Para el balón, la UMA es Luzi El envío para Gaby, el balonceta Gol, 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 gol de la universidad de málaga linsana de alejín en el viaje y el curso a cero en la contramortal del conjunto de la universidad de málaga pero que el remate en primera instancia de gaby llegó a tocar a lesiones y ahora josé ru la paralela a la izquierda voltearse víctor intenta la contra carlos romero para los romeros gol 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 de la universidad de málaga linsa de carlos romero contra espectacular de nuevo de la huma y de nuevo carlos romero que hace doblete sigue de disparo cruzado a tira david el cancerbero y luego anapis a la goma de málaga linsama además ha cubierto cupo de cinco faltas un entendimiento en esta jugada de ataque posicional del conjunto aragonés que inicia la jugada iván a la huma a punto de perder ante miguel la hoz ojo a la dualidad un poco de la universidad de malaga linsama buena la combinación ofensiva del conjunto malagueño y al segundo palo ambos desde atrás o lo consigue hacer el 4 a 0 a la jugada que iniciaba iván apoyaba en el carlos romero regresaba luego por la diesta y el balón hacia el segundo palo hacia la llegada de colo la tele por si ahora con el juego de 5 adri ortego esta vez ahora con ales campos porque lo jugador para el estampo con el disparo exterior el despeje un corto de álvaro lo intenta de la universidad de málaga abre más brecha en el luminoso desde cancha propia a puerta vacía nuevo polo hace doble tal igual que carlos romero y aún más la renta de una universidad de málaga de ensama muy expeditiva está consiguiendo sacar a tiempos y tratando de iniciar la jugada en solitario inicial rápidamente la jugada en el conjunto aragonés es el polo desde cancha propia gol 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 de la universidad de málaga el robo de balón de color de nuevo dejó para carlos romero y desde mitad de cancha hace el sexto de la universidad de málaga la sentencia en el partido zona de tres cuartos en los últimos compases en el juego de 5 adri otego la jugada a la huma y va a dejar que pase el tiempo sobre la cancha en el partido en el que la universidad de málaga ha hecho buena mayor olfato en la finalización sobre todo es un juego más vertical para llevarse la victoria en el partido recordamos que en el minuto 20 de la primera parte anotaba carlos romero en el 1 a 0 en el 27 el 2 a 0 una buena combinación ofensiva el 3 a 0 de nuevo carlos romero en el 30 de partido ya en el tramo final con el buenapis a lago multiservicios a la 10 taragoza arriesgando holo con su doblete hacia el 4 0 y el 5 a 0 en el minuto 36 de la línea de un intercambio el 4 a 0 y el 5 a 0 y el 3 a 0 en el 3 a 0 en el 3 a 0 en el 2 a 0 en el 3 a 0 en el